Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que estéis pasando un buen verano y bienvenidos una semana más al Centro Ultreya. El vídeo de hoy es un poquito distinto, es un poco interesante y es un vídeo que tenía ganas de hacer desde hacía bastante tiempo porque resulta que hace cosa de un año aproximadamente subí una publicación, un post a Facebook, pidiendo esa ayuda porque estaba terminando el guión del vídeo dedicado a las teorías de la conspiración en el mundo religioso y me faltaban, creo recordar que eran dos, ¿no? para terminar el top. Y entonces os pedí ayuda a ver cuáles conocíais vosotros, me disteis algunas que ya había trabajado, otras que conocía, otra que no y que sigo alucinando de que existan, pero hubo una persona que me escribió algo que me llamó mucho la atención. Esta persona me dijo que una teoría, una posible teoría de la conspiración, una teoría de la conspiración que serviría para el vídeo, era que Jesús murió en la cruz. Y claro, yo, ingenuo de mí, dije que, claro, la teoría de la conspiración sería que Jesús no murió en la cruz, pero que eso lo sería, o sea, es decir, sería una teoría de la conspiración si no fuera porque aparece en el Corán, tal y como ya indiqué en el susodicho vídeo. Al final del mismo, el último tema del que hablamos es precisamente este, como el Corán dice que Jesús no muere en la cruz. El caso es que ella insistía, dice, no, no, yo te estoy diciendo que la teoría de la conspiración es que Jesús murió en la cruz. Claro, a mí me llamó tantísimo la atención porque que Jesús murió en la cruz no es una teoría de la conspiración, o sea, es la tesis oficialísima de prácticamente, bueno, no, prácticamente no, todas las religiones cristianas actuales. Y entonces, claro, dije, no, o sea, que Jesús murió en la cruz es lo oficial. Dice, no, pero es que Jesús no murió en la cruz. Y entonces, claro, yo ahí como la vi tan convencida, dije, bueno, pues esta persona está claro que conoce, que sabe algo que yo desconozco. Y entonces le pregunté, bueno, entonces, ¿cómo murió Jesús? Y me envió un vídeo, me envió un vídeo de una conferencia de José Luis Parise sobre la vida oculta de Jesús, una conferencia en la que se defiende que, como es muy habitual en determinados círculos, que la historia de Jesús ha sido ocultada, tergiversada y manipulada. Y entonces es una conferencia de dieciséis horazas, ni más ni menos, dieciséis horas, en las cuales este señor Parise intenta, digo yo, porque no la he visto entera, obviamente, demostrar que, entre otras cosas, supongo, que Jesús no murió en la cruz. Entonces, claro, yo empecé a verlo y ocurría algo interesante. Y es que, claro, al nada más comenzar, pero muy, no sé, en los primeros minutos, era algo así, claro, decían cosas, este hombre decía cosas con las que yo no podía estar en absoluto de acuerdo. Y entonces, claro, es muy curioso porque estuve, yo había oído ya algunas cosas de Parise, nunca me habían terminado de convencer, principalmente porque, primero, o sea, el señor es psicoanalista, o sea, no es historiador, no es arqueólogo, no ha estudiado ciencias bíblicas, ni nada relacionado con este tema, al menos hasta donde se puede saber de él por internet. Y esto yo se lo dije a esta persona y me dijo que no hace falta tener un título para estudiar las fuentes, lo cual es completamente cierto y me dijo que Parise no especulaba, sino que todo lo argumentaba muy bien. Y yo coincido con ella en que no hace falta tener un título para estudiar las fuentes, pero sí que es verdad que el título, y más que eso, el conocimiento que tienes que ir adquiriendo a través del aprendizaje, de las enseñanzas que condicionan la obtención de ese título, te impiden cometer lo que yo creo que son errores de novato, que son, ya os digo, en los primeros minutos los que comete Parise. O sea, yo contra Parise no tengo nada, lo digo desde ya, o sea, no le conozco. Sí es verdad que me llama la atención que, aparte de sus libros, la única información que encontré al principio sobre él fue en Ecurred, que es un sitio que yo consulto a veces. Y entonces dije, joder, este tío tiene pinta de ser importante. Pero claro, lo que me encontré ahí como que tampoco me convencía demasiado, porque el artículo estaba redactado un poco mal, cosa que no es habitual en los artículos de Ecurred que yo suelo consultar. Por ejemplo, ponía comas y mayúsculas donde no correspondían, por ejemplo. Y la definición que ponían de Parise es que es un, y cito, psicoanalista, escritor e investigador de origen argentino que ha sido bastante premiado a nivel internacional. Dice que Parise realizó muchos viajes, que fue iniciado en la realeza inca, que ha visitado muchos lugares importantes en Sudamérica y Egipto, que ha tenido experiencias con chamanes indígenas. Y es verdad que me llama la atención que al final de este párrafo dice, Con todo esto, ya vamos sabiendo quién es José Luis Parise. Y claro, yo ahí con esa frase pensé, uy, qué raro, porque esto, más que una biografía objetiva, me da la sensación de que está intentando vender a Parise. Y entonces me fui a la fuente del artículo de Ecurred y resulta que la fuente para ese artículo es ni más ni menos que la página web de la Gran Hermandad Blanca, una asociación de temática New Age que sigue la mecánica de la llamada jerarquía espiritual, que es un concepto planteado por la teosofía, y que también aparece en el libro de Urantia. Entonces, la Gran Hermandad Blanca, pues como que se dedica a dar cursos de astrología esotérica y espiritual, metafísica para mejorar la vida, cristaloterapia, en fin, entre otras muchas cosas. Así que nada, simplemente ahí lo dejé. El caso es que cuando esta persona, que estaba tan convencida de que Jesús no murió en la cruz, me pasa esta conferencia de 16 horas de París hablando sobre Jesús, pues le dije que claro que sí, que lo vería. Y ya os digo, al principio de ese vídeo me encontré con tanto que muchos de sus postulados, no voy a decir que no tenían sentido, pero digamos que están completamente fuera de lo que la investigación independiente, es decir, la investigación aconfesional, viene estableciendo como más probable, porque en historia antigua es verdad que no podemos dar como... verdades como si fueran losas, que no podemos sentar cátedra, es imposible, pero digamos que sí hay una serie de indicios que nos permiten llegar a conclusiones bastante aproximadas entre muchos, la mayoría de los investigadores, y dicen, vale, esto es muy probable, muy probable, que fuera de esta manera. Entonces, digamos que hay como una especie de mínimos. Yo lo poco que vi de París no respeta esos mínimos. Entonces, claro, digo, a ver, es que, claro, tú me puedes hacer una conferencia de 16 horas, o de 20, o de 48, pero si ya las bases de tu conferencia, las bases de tu discurso, ya son como matizables cuanto menos, o directamente erróneas, porque es que comete errores, pues, claro, luego tú me puedes construir encima el discurso que quieras, pero no será... Claro, o sea, es... ¿Sabéis? O sea, entendéis un poquito por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, claro, lo vi al principio, y dije, joder, yo tengo que hacer un vídeo reacción de esto, porque creo que París se da pie a que comentemos cosas interesantes sobre el cristianismo, y sobre este discurso sobre el Jesús de la nueva era, que está muy de moda, que está muy en boga, y ver, y analizarlo, analizarlo con las herramientas de la investigación, insisto siempre, a confesional, que lleva los últimos 300 años trabajando en este mismo campo, ¿no? Y entonces creo que puede salir algo interesante de aquí. Así que os hice una consulta en redes sociales el año pasado, cuando surgió todo esto, y dije, oye, ¿os interesaría que hiciera un vídeo reacción sobre París y tal? Y me dijisteis, sí, os lo he vuelto a proponer ahora, a finales de julio, ha sido, y efectivamente me habéis vuelto a decir que sí, que lo haga, así que ya estamos aquí y vamos allá. Sin más dilación, comenzamos. Bienvenidos, amigos y amigas, una semana más, al Centro Ultreya. Muy bien, vemos que el vídeo se subió el 9 de abril de 2019, hace ya tiempo, con 208.171 visualizaciones, no está nada mal, nada mal. El canal es Eterna Luz Org, dice, nada es casualidad, si llegaste acá es porque deseas vivir realmente. Todos somos creadores de nuestra realidad, la verdad fue ocultada, tergiversada y manipulada. Yo, la verdad, reconozco que este tipo de, este tipo de discursos, a mí me ponen un poco en guardia, en alerta roja, porque esto de la verdad, sabéis, como aquello que decía Pepe Hierro, dice, se habla de la verdad, la verdad como si hubiera una verdad tan solo, como si una verdad fuera suficiente para darnos vida. Esto de la verdad fue ocultada, tergiversada y manipulada. A mí esto es que sí que me incomoda y sí que me pone un poco en guardia, os digo, porque esta pretensión de yo tengo la verdad, que os han ocultado, tergiversado y manipulado, y yo os voy a dar lo que es la verdad, a mí este tipo de discursos, la verdad es que me preocupan bastante. Pero, oye, 300 comentarios, la parte 2, hombre, claro, me imagino, porque ¿cuánto dura el vídeo? Sí, casi 42 minutos, o sea que vamos, si es realmente de 16 horas, como me dijo esta persona, vamos, deben tener aquí vídeos para dar y regalar. Pero vemos que, pues mira, a la gente le ha gustado. El que tiene oídos para oír, oiga, gracias por darnos luz y sabiduría, gracias maestro, mira, qué bonito. La verdad es que este vídeo me fascinó, porque la información es verdaderamente importante e impresionante. Mira, me alegra que alguien lee gramaticalmente y comprenda lo que realmente expresa la palabra de Dios. Eugenio José Luis, uno de escucharte, me gustaría saber más de esta maravillosa historia, pues no te preocupes, porque al parecer son 16 horas, así que te vas a cansar. Tremendo, felicitaciones, gracias por tus enseñanzas y palabras del despertar la conciencia, fascinante de verdad, qué belleza, gracias, espectacular, gracias por compartir, muy interesante, 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 ¿el por qué? ¿el por qué el nombre de Yahvé está vinculado con el tetragrammaton? Hombre, no es que el nombre de Yahvé esté vinculado con el tetragrammaton, es que el nombre de Yahvé es el tetragrammaton. Claudia, Claudia, hola, Claudia, no, dudo mucho que vayas a ver esto, pero, oye, internet es un vasto océano, así que si se diera la casualidad, Claudia, como veo que escribiste esto hace un año y no te han contestado, en lo que has escrito tú ahí, el nombre de Yahvé es el propio tetragrammaton, no es que esté vinculado, es que es lo que es, pero bueno, excelente saber todo esto cuando tiene uno la venda en los ojos, hablando de ojos, muy interesante, me encantó, como para saber más, mira, José Borjas me gusta, dice, aquí está una historia más acerca de Cristo, vayas cosas, esto es muy interesante efectivamente, porque hay muchas historias sobre Jesús, eso es interesante. Bueno, venga ya, sin más dilación, espero que también a vosotros os guste, os guste este vídeo, lógicamente no lo voy a hacer todo, no lo voy a hacer los 42 minutos en un solo vídeo, pero sí me gustará hacer una serie, como hice en su momento con Harry Potter, si veo que efectivamente el vídeo da para ello, que hombre, yo me imagino que sí, porque este señor, hombre, seguramente tiene profundidad, y creo que podrá ser algo interesante, pero creo que sí, que voy a hacer una serie, así que confío en que os guste. Venga, ya, sin más retrasos, vamos con ello. Cuando uno quiere saber cuál es la historia verdadera de Cristo, y se lo preguntan los libros, es fácil caer en un brote místico, psicótico, confusional, peligrosísimo, sinceramente, cuanto más lees, menos entiendes. A ver, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento, o sea, ¿cómo, cómo? Empezamos fuerte. A ver, París se dice que cuando uno quiere saber la verdadera historia de Cristo, y se lo preguntan los libros, es peligrosísimo, ¿no? Que cuanto más lees, menos entiendes. En otras palabras, que hay muchos libros sobre Jesús, y que lo que dicen esos libros es contradictorio. A mí ya, es que, yo lo siento, pero es que tengo que decirlo. A mí esta primera frase ya me obliga a ponerme en guardia, es que, ¿qué queréis que os diga? O sea, porque acabamos de empezar, y París se lo que está haciendo aquí, es coger toda la bibliografía que existe sobre Jesús, que es mucha, que va desde, probablemente, el año 52 del siglo I, pero hasta este mismo año, coger toda la bibliografía que existe sobre Jesús, y meterla en el mismo saco, sin ningún tipo de criterio. O sea, eso no se puede hacer. Bueno, a ver, claro que se puede hacer, pero, hombre, si pretendes, sobre todo tal y como él mismo dice, si pretendes saber cuál es la historia de Jesús de Nazaret, no puedes hacer eso. Porque, vamos a ver, para que nos entendamos, vamos a coger, pongamos cinco libros, ¿vale? Cinco libros de Jesús. Solamente cinco. De esos cinco, tienes que ver, y tienes que saber, quién lo escribe, cuándo lo escribe, desde qué óptica lo escribe, y si es posible también, con qué intención. porque solamente así puedes discernir entre unas obras y otras y precisamente no hacerte un lío leyendo todo lo que cae en tus manos y dándole el mismo valor a todo, porque efectivamente es un embrollo y acaba resultando contradictorio. Pero claro, para poder acceder a la bibliografía con las ideas claras, es decir, sabiendo lo que estás leyendo, pues, lógicamente necesitas unas herramientas básicas para distinguir entre libros que traten del Jesús de la historia, del Cristo de la fe y del Jesús de la nueva era. O sea, además, me da la impresión, pero puedo estar equivocado, de que París está diciendo esto para, en realidad, decir así un poco soterradamente, no leáis nada, o leed poco, porque os vais a hacer un lío, y entonces me jodo de escuchar lo que yo os tengo que decir, ¿no? Porque yo sí he comprendido la verdadera historia de Jesús. Como presentaba el vídeo, el canal, ¿no? Desde la verdad. A mí me da esa sensación, pero bueno, insisto, puede ser perfectamente equivocada. En fin, vamos a continuar. Es como un Freud de las primeras épocas, cuando Freud, para entender lo que le pasaba al paciente que venía a esa muchacha y decía, mi tío me quiso violar cuando yo tenía 8 años, llama al tío. No, el tío murió cuando ella tenía 4 años. Llama a la madre, sí, ese degenerado, porquería, seguro que... Llama al padre, era impotente ese tío. De cada uno tenía una versión incompatible con la del de al lado. Se había muerto antes de la edad que ella dijo. En otro caso era un degenerado y en otro caso era un impotente. Y cuantas más personas llamaba para tratar de entender qué había pasado con ese tío, menos era su posibilidad de comprender qué pasaba con su paciente. Bueno, a ver, este ejemplo es otra vez un poquito lo mismo que acabamos de comentar, quiero decir. Claro, si efectivamente todos esos testimonios les damos la misma validez, claro que es un caos. Pero aquí, evidentemente, no todos los testimonios tienen validez, siguiendo su propio ejemplo, porque está claro que alguien o está equivocado o directamente miente. Por lo tanto, ya no es. Ya hay que discernir a ver quién tiene razón y quién no. Pero, bueno. Nuestro paciente es Cristo. Lo digo con total certeza de lo que digo. No porque sea el enfermo de turno, sino porque es el que tiene secretos del que tenemos que desentrañar. ¿Cómo es posible entender esas cuestiones? Tengo que hacer citas. Citas que no son solo de los cuatro evangelios canónicos. Lo quiero aclarar por una cuestión extremadamente rigurosa e investigativa. Los cuatro evangelios canónicos son un capricho de la iglesia. Bueno, esto vamos a comentar. A ver, rigurosa e investigativa a mí no me lo parece. Pero, bueno, es mi opinión y os explico el por qué. Esta frase, lo de los cuatro evangelios canónicos son un capricho de la iglesia, es una especie de mantra que repiten todos los que divulgan un Jesús postmoderno de la nueva era. Dice París, Tengo que sacar citas que van más allá de los cuatro evangelios canónicos. Es decir, que va a citar a textos de los evangelios apócrifos. Y dice, por una simple cuestión de investigación científica. A ver, yo no conozco a ningún investigador que haya estudiado por el método científico la historia de Jesús de Nazaret, del Jesús histórico, que entiendo que es del que está hablando París, que sea capaz de defender convincentemente que los evangelios denominados canónicos son, como dice París, un capricho de la iglesia. La práctica totalidad de la crítica independiente, autónoma, ha estado publicando trabajos muy interesantes sobre los evangelios desde hace ya 300 años. Entonces, esa frase de que los canónicos son un capricho de la iglesia, que los evangelios canónicos son canónicos por un capricho de la iglesia, puede encajar quizás como un ataque gratuito a la iglesia. Pero, desde luego, no sirve, a mí no me sirve, para sacar a la luz la historia de Jesús de Nazaret, que supuestamente es lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Además, eso que París se llama la iglesia, lo que a mí me parece que las personas entienden y entendemos cuando escuchamos decir la iglesia, no aparece hasta el siglo IV. Y, en cambio, los evangelios canónicos son considerados canónicos por las comunidades cristianas desde el siglo II. O sea, son 200 años antes de la aparición de la iglesia. Y, además, no solo eso, los apócrifos, a los que parece ser que París se va a dar en esta charla tanta autoridad, o más, como a los canónicos, pues no solamente son puestos por escrito, o sea, no solamente aparecen más tarde, entre los siglos II y III, sino que para su contenido se inspiran en el contenido de los canónicos. Entonces, no entiendo muy bien esta obsesión, que lleva ya unos cuantos años, ¿eh?, de desechar los evangelios canónicos, porque, claro, como son los que defiende la iglesia, como la autoridad para, digamos, sentar la identidad cristiana, pues no, rechazamos esos, y entonces los auténticos son todos los demás. Cuando hay más de 80 evangelios apócrifos, se contradicen enormemente unos a otros, y tienen muchísimo más contenido mágico, mítico, imaginal, que los canónicos. O sea, en los evangelios canónicos es donde se encuentra realmente más el Jesús histórico. En fin, no lo entiendo. Desde luego, para mí, y es mi opinión, insisto, esta clasificación de los canónicos como un capricho de la iglesia, y los apócrifos revestidos de la misma o mayor autoridad que los canónicos, para mí eso ya haría que dejase de ver el vídeo. Pero, pero, como lo prometido es deuda, pues, oye, vamos a continuar y a ver qué nos presenta París a partir de aquí. Es decir, ¿qué tienen de canónicos para ser canonizados lo que le convenía a los papas y a los reyes de turno? Ya vamos a hablar de esto. Los evangelios no son cuatro. Hay algunos deplorables y hay otros que son imprescindibles. Y no son canonizados. No puedo estar de acuerdo con él por lo que os he comentado antes. Dice, lo que tenían los evangelios canónicos para ser canonizados era lo que les convenía a los papas y a los reyes de turno. Bueno, cuando los canónicos son canonizados, en el siglo II, todavía no hay papas, para empezar. Y tampoco hay reyes, para seguir. O sea, lo que hay es una sucesión de emperadores romanos, como Nerón, Domiciano o Trajano, que no se puede decir que estuviesen muy a tope con el cristianismo, la verdad, porque es la época de las grandes persecuciones a los cristianos. Así que, eso de los evangelios por conveniencia de papas y reyes, pues más bien poco. Luego dice que hay evangelios mucho mejores que los canonizados. Y, hombre, depende también del criterio que utilicemos. Porque si queremos montarnos una película, nuestra propia historia sobre Jesús, pues sí, claro, hay guionistas mucho mejores que los autores de los canónicos. Y sí, hay más de 80 evangelios, pero hemos dicho que todos los apócrifos dependen de esos cuatro que son los canónicos. Y además, mira, ya que pregunta qué tienen los canónicos para ser canonizados, que es verdad, es una cuestión muy interesante, y vamos a aclararla. El primer criterio para que un evangelio fuera considerado canónico era la conformidad del contenido de un pretendido texto sagrado con lo que se conocía como la regla de fe, es decir, la coherencia teológica entre el contenido de un escrito con pretensiones de santo y lo que las comunidades cristianas, recordemos todas ellas de corte paulino, consideraban como normativo o comúnmente aceptado por la inmensa mayoría de las iglesias. El segundo criterio era el de sucesión apostólica, es decir, si ese texto provenía directa o indirectamente de alguno de los apóstoles. Y el tercer criterio fue la aceptación común y el uso continuo de un u otro escrito en las iglesias y sobre todo su uso como lectura litúrgica. Es decir, un texto no se considera sagrado, canónico, porque lo decida o un papa o un rey, como se afirma tan a menudo y como afirma París también en este vídeo, sino porque la comunidad cristiana y las comunidades cristianas, las iglesias, desde un principio empiezan a desarrollar una relación especial con ese texto. Entonces, estos son los tres criterios de canonicidad de los evangelios que se van perfilando poco a poco a lo largo de todo el siglo II. Esto, ojo, esto es público y notorio y está al alcance de cualquiera que quiere informarse. Por lo tanto, no es, sin más, un capricho, como se ha dicho aquí. En fin, continuamos. Hay evangelios mucho mejores que los canonizados. De hecho, hay evangelios que se escribieron antes que el primero de los canonizados, que es el de Marcos. Y, sin embargo, la iglesia prefirió que no estén entre los canónicos porque lo que contaban era, precisamente, claves de la vida, claves de la vida de Cristo que no conviene que se sepan si lo que quieres es tener un mediador entre tú y lo divino. Léase la iglesia. No puedo... No puedo estar de acuerdo con él. Lo primero que hay que aclarar es que hasta donde se sabe hoy no hay, de momento, ninguna prueba que permita afirmar que ni uno de los textos apócrifos sea anterior en su fecha de composición a Marcos. Eso, para empezar. Yo sé que hay muchísima gente a la que esto le encantaría y que, de hecho, lo utiliza como argumento para tirar piedras contra la iglesia, pero, de momento, la investigación no puede afirmar que ningún apócrifo sea anterior a los canónicos. Sí es verdad que hay serias dudas sobre un par de ellos que habrían sido, en el mejor de los casos, contemporáneos, pero la verdad es que las investigaciones continúan adelante y los resultados que van aflorando tienden más al no que al sí. Pero, bueno, ya veremos, pero, de momento, no se puede afirmar nada. Y luego, otro mantra, el de que la iglesia no quiere que se sepa lo que dicen los apócrifos. Bueno, pues menos mal, porque los evangelios apócrifos se han traducido, se han estudiado y se han publicado y lo han hecho personas de todas las confesiones religiosas, también cristianos. Entonces, esto de que la iglesia nos oculta cosas y se ponen los apócrifos como ejemplo, pues, hombre, yo la verdad es que no lo entiendo. Otra cosa importante que dice es que los apócrifos contienen claves de la vida de Jesús, pero ya hemos comentado que todo lo que hay en los apócrifos de la vida de Jesús está tomado directamente de los canónicos, que los apócrifos, al final, son mucho más fantasiosos y mucho más mitológicos que los canónicos, que, en cambio, son más realistas y, por lo tanto, se acercan más al Jesús de la historia. Pero, en cambio, se vende muchísimo la idea contraria, solamente porque va en contra de la iglesia. Pero, vamos, que cualquiera que se lea los evangelios apócrifos, porque hay que leer, aunque París no lo recomiende, pues lo puede constatar con sus propios ojos. En fin, continuamos. La iglesia se propone como mediadora entre tú y lo divino. Para quien quiere hacer lo mismo que hizo Jesús, la iglesia es un obstáculo. Porque Jesús enseñó que las sinagogas eran lugares de hipócritas. No estoy opinando, estoy citando lo que dijo Jesús. Que las sinagogas eran lugares de hipócritas, que la oración en voz alta es nada más que para que la escuchen los demás. Que la oración debía ser en forma individual y en forma solitaria. no lo que llamamos eclesiastes, que significa precisamente comunidad, todo lo contrario. Vamos a... Sí y no. Jesús, efectivamente, en los evangelios critica la hipocresía de algunos judíos. Algunos judíos. Sus muestras públicas de devoción y piedad, que lo hacían para que los demás les viesen hacerlo, o sea, eso es verdad. Pero Jesús no critica las sinagogas per se. De hecho, él mismo acude a predicar y a leer a las sinagogas. O sea, Jesús lo que hace es un revisionismo del templo, pero porque él es un judío de Galilea, no de Judea. Entonces, el espacio religioso de los judíos galileos eran las sinagogas, que es una institución que se remonta a los tiempos del exilio en Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, los judíos de Galilea tenían el templo como un gran referente, desde luego, pero les pillaba muy lejos. Entonces, Jesús lo que hace es una interpretación como todo maestro judío, como todo rabí, pero no dice que las sinagogas sean lugares de hipocresía. ¿Cómo va a decir eso si toda su vida y su ministerio se desarrolla en el judaísmo galileo del siglo I? No lo entiendo, pero bueno. Venga, continuamos. Vamos a apoyarnos sobre la vida de Cristo, porque Cristo no pidió que se sepa su vida. Cristo pidió que se sepa su enseñanza. Hombre, eso en cierto sentido es verdad y en realidad no sabemos, no sabemos lo que pidió Jesús, pero está claro que a su propia vida no le daba demasiada importancia cuando tienen que ser sus seguidores, los redactores de los evangelios canónicos, los que tienen que empezar a recopilar y a hacer, mejor dicho, tradiciones sobre su propia vida, porque el escritor cristiano más cercano, que es Pablo de Tarso, ya lo sabéis, en sus cartas habla muy poco de la vida de Jesús y entonces tienen que ser ya los evangelistas, los autores detrás de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los que corrijan ese vacío, esa falta y digan que no, no, que la vida de Jesús también es importante. Entonces, sí, es verdad, y es muy interesante tenerlo en cuenta. Y yo intento que se entienda el juego que hay entre la primera y la segunda frase. De la primera frase voy a hablar inmediatamente. Empiezo por la segunda frase. No veo lo que pone. El mago presenta su vida para que se interesen en su magia y presenta su magia para que se interesen en la magia. Vale. Entonces entiendo que asocia a Jesús con la magia, es decir, Jesús como mago. Esto es interesante, vamos a hablar de ello. Este es un tema polémico incluso a día de hoy para la investigación. París se parece que lo tiene clarísimo, o sea, que Jesús era un mago. Yo no lo tengo tan claro, sobre todo porque no sé lo que entiende París por magia, pero la magia tal y como yo la he estudiado en el Iscrep, es un sistema de prácticas y creencias que buscan producir una serie de efectos sobrenaturales a través de rituales, conjuros e invocaciones. Es verdad que a Jesús se le acusó de mago, esto seguro que lo sabéis. En el Talmud de Babilonia se dice que a Jesús se le acusa y se le ejecuta por mago. Porque ya sabéis que toda la tradición abrahámica, tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam, son muy duros, muy críticos con la práctica de la magia y la hechicería. Pero claro, esto realmente es sospechoso porque Jesús, según podemos deducir por la lectura crítica de los evangelios, era un judío extremadamente piadoso. Entonces, resulta difícil creer que fuera practicante de la magia y la hechicería del siglo I, algo tan penado por la Torá. Y en cambio, parece mucho más fácil, de hecho hay una serie de postulados que lo defienden así, que es mucho más fácil ubicarle dentro de la escuela, dentro del movimiento de los hasidín, literalmente devotos, de Galilea, que era una larga estirpe, una larga tradición de milagreros y curanderos. Entonces, no sé, no sé qué sentido dice París en qué sentido le califica a Jesús de mago, a ver si nos lo aclara, pero sí que es verdad que todo parece indicar que el Talmud, con esa acusación que hace hacia Jesús como mago, lo que pretende es separar a Jesús de su tradición rabínica, al acusarlo de mago cuando judíos y cristianos ya estaban completamente separados. Como digo, la investigación actual en una amplia mayoría no considera esto probable porque Jesús tenía mucho más en común con los hasidín que con los magos del momento porque todos todos los magos que había en aquel entonces eran gentiles, eran pagados. No porque saques a la luz la vida de Cristo la religión se inquieta. Sí, si por sacar a la luz la vida de Cristo tú pasas a tener un contacto personal, directo, íntimo con lo divino, tal como lo tuvo Cristo. Ahí sí que ya no hacen falta las iglesias. Por cubrir qué pasó con la vida de Jesús una de las cosas más laberínticas que inventó la iglesia es el celibato. El celibato trae aparejado los abusos sexuales de todo orden porque por algún lado tienen que hacer algo con esa semilla divina que les da Dios que se llama la sexualidad. Hostia, joder, o sea, vamos a ver, a mí, ¿qué quieres que te diga? Los abusos sexuales no me parecen una cosa de risa pero de todas maneras no creo que sea buena idea mezclar las dos cosas. O sea, sobre todo porque muchas veces cuando salen a la luz y se destapan estos crímenes muchas veces lo que hacen los perpetradores, los sacerdotes es precisamente escudarse justamente en el voto de castidad y claro es siempre echar balones fuera es exculparse ¿no? O sea, siempre dicen no, pues es que la culpa primero hay muchos que dicen la culpa la tienen los propios niños o las propias niñas la culpa es de la sociedad la culpa es de la iglesia por el voto de castidad entonces lo de utilizar el voto de castidad como argumento para no digo que no París no lo está no lo está justificando aquí pero sí como para explicarlo yo vamos o sea me parece me parece vergonzoso me parece vergonzoso porque es precisamente lo que lo que hacen los abusadores muchas veces escudarse en el voto de castidad entonces hombre me parece me parece de bastante mal gusto lo de sinceramente lo de escojonarse aquí yo eso no lo entiendo pero oye cada quien pero a ver si se entiende si la iglesia prefirió meterse en el laberinto del celibato y hasta hoy tiene los problemas que tiene y no renunciar al celibato yo esto tampoco lo entiendo o sea no sé a dónde quiere llegar digo yo que lo explicará lo explicará ahora pero pero esto de o sea la iglesia oculta la vida de Jesús y para ello inventa el celibato no veo la conexión pero bueno venga vamos a ver si nos la nos la aclara cuando renunció a tantas cosas que no le convenían cuando cambió tantas cosas que no le convenían es porque el celibato es extremadamente clave para no conocer la historia de Cristo una de sus claves fundamentales y es la siguiente a ver se sale del laberinto desde la misma puerta por la que se entró cualquier laberinto en tu vida no tiene salida si quieres encontrar la puerta en otro lado si claves de enseñanza poderosísimas que te obligan a encontrar desde dónde has entrado al laberinto y ahí está la lección que debes aprender vale desde dónde has entrado al laberinto lo que la gente quiere normalmente lo que menos le interesa es ir otra vez a ese infierno el infierno es por no ir otra vez ahí Cristo no es lo que tú crees que fue fue mucho más esto esto me ha hecho gracia Cristo no es lo que tú crees que fue y de repente soy una señora de fondo no y se fue mucho más a ver también es verdad que aquí tengo que comentar algo que en realidad es un poquito repetirme con lo que ya he dicho antes pero que como vuelve a aparecer creo que es importante vamos yo tengo que decirlo lo comentábamos al principio esta idea yo te voy a decir quién fue Cristo porque claro ya doy por sentado que lo que tú sabes es falso o no sirve a mí esto me parece bastante peligroso de entrada es curioso porque París no para de llamar a Jesús Cristo y llamarle Cristo implica aceptar un postulado de esa iglesia a la que no para de criticar porque ya sabéis que Cristo viene de Cristos que es la palabra griega para Masías para Mesías claro decir Cristo es decir que Jesús es el Mesías que es precisamente lo que defiende la iglesia entonces claro si es esto lo que pretende decir París ya está partiendo de la misma base que la iglesia entonces bueno esto resulta curioso pero me llama eso bastante la atención y creo que no es un insisto igual es una interpretación mía que estoy yo también un poco tocado según que es una serie de ciertos discursos que veo por internet de esta idea de yo tengo la verdad yo soy el único que lo conoce todos los demás mienten todo lo demás es un engaño yo confío en mí porque yo tengo la verdad absoluta a mí este tipo de cosas la verdad es que me rechinan bastante pero oye a lo mejor insisto soy yo que lo estoy mal interpretando y París se no va no va por ahí no lo sé 5% de lo que traigo está documentado en datos el otro 25% es razonamientos lógicos a veces se necesita si tal era hermano de tal y tal era hermano de talito tal primero era hermano de talito está claro o sea si tú eres hermano de tu hermano y tu hermano es hermano de tu hermano tú eres hermano del tercer hermano cosas así a veces se necesitan porque entiéndanlo así van a ir viendo fichas del rompecabezas que al final nos va a mostrar una imagen que nos va a sorprender a todos hay una clave que Cristo seguía cuando tú tomas esa hipótesis ese es el hilo de Ariadna esa es la clave por la cual si tiras de ahí todo se aclara cada vez más ¿por qué Cristo pegó latigazos en el templo si enseñaba a poner la otra mejilla? porque había una clave que seguía se encontró lo que a la luz de todas las investigaciones cuenta que es una vasija que o perteneció a Cristo o a alguien muy cercano a Cristo y en esa vasija que es una vasija de mago que se utiliza para ver clarividentemente si me permitís en términos modernos en esa vasija que está en pleno estudio pero que hasta ahora no hubo posibilidades de aunque van a encontrarle alguna vuelta siempre la encuentran para ponerla en duda no, no, no hombre no, no vamos a ver hostia esta vasija hacía años que no lo veía pero lo de esta vasija o sea es viejísimo o sea yo no sé cuánto tiempo tiene esto pero vamos esto está ya más que vamos más que constatado claro me hace mucha gracia lo de no, todavía no lo encuentran pero le van a encontrar algo porque siempre lo hacen como si otra vez esta idea de existe una conspiración internacional entre todos los investigadores historiadores arqueólogos para aunque algo sea cierto como beneficia a la iglesia pues hay que taparlo hay que ocultarlo hay que desmentirlo o sea es una completa locura una teoría de la conspiración de primer orden y sin embargo aquí lo suelta como si como si nada hostia es la vasija esta madre mía madre mía hacía años que no la veía lo de la vasija trae tela así que como ya el vídeo está quedando bastante largo creo que que lo vamos a dejar aquí por hoy y lo dicho si os ha gustado si os ha interesado si queréis ver más cómo se va dirigiendo todo esto pues nada ya sabéis lo que hay que hacer darle un buen like que yo lo vea y nos vemos en el próximo vídeo ya os digo que me interesa me interesa porque París es hombre un hombre con mucho fondo un señor con una larga trayectoria muy reverenciado en determinados círculos creo que bueno que sí que puede salir que puede salir algo algo interesante de este de este tipo de vídeos vale las conclusiones José Luis París está utilizando en esta conferencia un tipo de discurso que he visto muchas veces en ambientes y en círculos de la nueva era y que se respalda para hacer sus afirmaciones en una serie de de libros de escritos que yo no no vamos yo considero que no tienen absolutamente ninguna validez o sea que son como los diez denomina Oscar Fábrega que son apócrifos modernos o sea que está muy bien que es interesante para como ejercicio de imaginación y también como una actualización del mito pero que desde luego no tienen esa esa validez para ser presentados como parte de una investigación con cierto rigor que aspira a ser y a desvelar al Jesús histórico que se esconde detrás de los evangelios claro exactamente igual que yo considero esto de las fuentes que intuyo que maneja París porque ya digo que su discurso no es únicamente suyo o sea es común exactamente igual él considerará de la misma manera las fuentes que utilizo yo entonces pues oye son simplemente dos formas distintas de acercarse a esta cuestión y nada y al final solamente depende de vosotros de las personas a las que os interesan todos estos temas pues el ver y el decidir y el discernir cuál os interesa más para vuestras metas no va más allá a mí París me parece interesante o sea me parece un señor que oye que tiene que tiene un bagaje que se le nota además que es muy buen comunicador que transmite muy bien pero simplemente eso o sea yo no estoy de acuerdo con sus postulados por todas las razones que he venido diciendo a lo largo de este vídeo e insisto si esto es una conferencia de 16 horas habéis visto que ya al principio de la misma pues claro según lo que yo he ido leyendo lo que yo he ido aprendiendo las fuentes que yo he ido manejando es que no se sostiene claro nos han quedado también muchas cosas en el team bueno muchas cosas nos han quedado sobre todo dos el tema de Jesús mago que habrá que entender que entiende París por magia y por que Jesús sea mago y luego eso de la clave lo que ha dicho ahora al final de había una clave que seguía y por qué pegó de latigazos a los mercaderes cuando predicaba poner la otra mejilla porque había una clave ahí detrás no nos dice la clave ya nos mete ahí con la vasija que la vasija tiene tela esto de también el mandar por la borda toda investigación que sea sobre un elemento porque se dice que critica o que pone en peligro que amenaza a la iglesia y entonces todos los historiadores investigadores científicos del mundo se ponen de acuerdo para tapar eso a mí eso me parece siempre y siempre me ha parecido insólito pero bueno y es un argumento que se utiliza muchísimo y que hay un montón de gente que le parece que eso es así realmente yo no termino de explicármelo pero voy entonces es esto me interesa me interesa este discurso precisamente porque sé que París se tiene muchísimo alcance y entonces por ver y por conocer un poquito pues oye cuál es su línea cuáles son sus argumentos cuáles son sus postulados sobre todo por eso porque para mí y en esto creo que rescato una frase de Mircea Elía de que me gusta mucho y que no siempre pongo en práctica pero que tengo que esforzarme por hacerlo que es que para un historiador de las religiones cualquier manifestación cualquier elemento que surja respecto de cualquiera de estos temas es un destello de lo sagrado quiero decir es una manera como la persona se relaciona con lo sagrado entonces ahora mismo estamos viviendo en una época tan curiosa en el que es esto los evangelios canónicos son rechazados y en cambio todo lo que orbita alrededor de los canónicos absolutamente todo los apócrifos libros escritos en el siglo XIX en el siglo XX que hablaban de que Jesús se sobrevivió a la crucifixión y se fue a la India a vivir o que vino una nave nodriza y le devolvió a los cielos lo de la vasija anda que no ha dado de sí lo de la vasija esta o sea todo lo que hay alrededor todo lo aceptamos perfectamente entonces es un fenómeno realmente interesante y realmente curioso ¿por qué ocurre esto? ¿qué está pasando? ¿por qué esto tiene mucho más recorrido y mucha más aceptación que la fuente original? es algo es algo interesante realmente entonces este es un poquito el objetivo ¿no? el ir viendo y contraponiendo cuando sea menester lo que dice París a través de sus fuentes y lo que si os interesa y si estáis en este canal entiendo que sí lo que puedo decir yo a través de las mías sin más ni más esto es simplemente oye cada uno tiene su discurso cada uno tiene sus fuentes cada uno tiene sus propias ideas y aquí se trata de exponerlo y divulgarlo sin más ni más así que nada muchísimas gracias de nuevo por haberme acompañado una semana más confío en que os haya resultado de interés este vídeo ya os digo que mi intención sí es terminar por lo menos esta primera parte terminar de comentarla y oye si os interesa muchísimo si os vuelve loco este este formato pues oye a lo mejor hacemos ya una serie mucho más larga de toda la conferencia pero lo veo poco probable la verdad pero bueno alguno más alguno más sí que sí que seguro que cae así que nada lo dicho gracias confío en que estéis bien que estéis pasando un buen verano confío también en que os haya gustado y nos vemos una vez más en el próximo vídeo muchísimas gracias y como siempre ULTREIA